Y vaya que este señor dio mucho de qué hablar, pero dejó la polémica atrás para enfocarse en un proyecto que se llama Capricho. La más cordial de las bienvenidas a mi amigo, el señor Rodrigo Vidal. Señor Gustavo López, ¿cómo andas? Amigo Chachmichel, qué gusto verlos, es un placer. Todo el equipo, encantados, a tu público hermoso y muy honrado y halagado y feliz de estar aquí contigo platicando. Amigo, pasamos a varias entrevistas aquí donde tú decías que habías peinado de norte a sur, de este a este, de costa a costa, de frontera a frontera, del territorio nacional, sin encontrar los 32 estados y la Ciudad de México sin encontrar una estrella que pudiese personificar, protagonizar tu obra de teatro. ¿Ya la encontraste? ¿Quién es? Ahí te va, fíjese que sí. Este... bueno, andaba uno ahí de Ocicón diciendo, hablando mal, de que no había actrices y no, hay muchas actrices, sobran actrices. Lo que no había exactamente era una estrella, pero lo que buscaba, ¿sabes qué se buscaba también? Se busca cuando uno hace una inversión de este tamaño, pues que le llenen el lugar, me explico. Claro, taquilla, taquilla, taquilla. Pero, ¿quién es ese nombresote que te va a llenar el lugar? No, no hubo. ¿Ah, no es eso? No hubo, entonces cambiamos de estrategia. Ah, ok, pero ya no nos avisaste eso. No, no hubo, no se cayó. Entonces, lo que nos empezamos a buscar fue una nueva estrella, una chica a la cual le vamos a meter todo para hacer hasta lo imposible, para crear y desarrollar una carre... No, 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 los productores le vamos a sentir. Ah, ok. No, no, hasta allí, hasta allí. Ah, que me estampaste. Pero se le va a meter toda la carne del asador para lanzar a esta nueva chica, que es una chica mexicana, que viene del teatro musical, que canta, baila, actúa. Es bellísima, es espectacular, va a enamorar hombres, mujeres, de todo, y se llama... ¿Cuál es su nombre? Anoche, la pude usted conocer, señores. No, que no pude, no pude, no pude. No les cuento todavía para que sea sorpresa. Pero la semana que entra, el señor tiene una cita el martes para conocerla personalmente desnuda ante usted. Gustavo. No, 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 pero es una cosa así. Sí, es que tu juego de palabras. Amigos, es que ya ves por eso la gente te malinterpreta lo que dices. Se la voy a poner al señor Gustavo Adolfo la semana que entra, tête-à-tête, desnuda frente a él. No, pero cada vez se pone peor esto. No, en francés tête-à-tête es de frente, así, de puntito. Sí, y de una forma metafórica desnuda para que conozcas este nuevo valor. No, a mí no me lo conmigas con metáforas. No, a mí me lo pones. Oye, a ver, pero no podemos saber quién es todavía. Todavía estamos guardando ahí para el lanzamiento de la próxima semana en un showcase que vamos a hacer, que les debe llegar la invitación de un momento a otro para que lo conozcan. Pero tienes un muy buen elenco. ¿Quiénes son? Sí, y un elenco muy bello, muy variado. Fíjate, está Omar Fierro y Alejandra Ábalos pensando en ese público de añoranza, ese público que amaba y ama las telenovelas, ese público que es del recuerdo. Como tú, justamente, claro. Amo a las novelas. Por supuesto, está también Ivonne Montero, que, oye, es un talentazo más allá de lo que la gente la ha conocido. Sí, sí, sí. Y la va a ver ahora a nivel de Madó, usted, de Jennifer López. Tú vas a ver, Jennifer López se le va a quedar chiquita. ¿Vas a ver lo que vas a encontrar? ¡Rodrigo! Me cae muy bien, pero bueno, hay niveles, ¿no? Quiero que la vea, Echando Brinco y Baile. Ahí Echando Brinco está ahí. Está, bueno, Alejandro Tomás, sí, el actor que le da un estatus. Luis Fernando Peña, también, que viene de cine, muy de cine, pero ahora lo vamos a ver en teatro. Siendo un villanazo espectacular, inspirado en Juan Osorio. Mira, este... ¿Quién está ahí inspirado en Juan Osorio? El villano que interpreta Luis Fernando Peña. O sea, ¿por qué Juan Osorio es villano? No, tengo varios, por ejemplo, tengo el personaje que hace Arana. ¿Pero Juan Osorio tiene algo que ver ahí? No, no, yo como director me basé, dije, Agustín Arana interpreta un personaje muy estilo Carlos Amador, ¿te acuerdas? Que es en nuestra época, no le tocó Carlos Amador, pero era un magnate, tal, tal. Tengo así varios y tengo a uno inspirado en Juan Osorio. ¿Qué es el malo? Ve a ver la obra. Pues es el feo, de menos, ¿no? Ah, no, eso es innegable. Oye, Rodrigo, qué bueno que transformaste todas estas críticas en algo positivo y te enfocaste en tu trabajo. Exacto. Y bueno, con tu elenco, que es un elenco yo creo que muy bueno, la verdad, es muy reconocido. Y vos, Montero, ¿cómo has apoyado a tú, Ivo Montero, después de esta terrible situación que acaba de pasar, donde el padre de su hija, Fabio Melanito, pues fue asesinado? ¿Cómo lo has apoyado a tú? Sí, qué pena. Pero solamente la pudimos apoyar de a rapidito, cinco minutos, porque estábamos en una lectura, recibió la noticia, obviamente le afecta, y pues se retira. El apoyo fue decirle, adelante, ve, hace lo que tengas que hacer, un abrazo de todos y se fue. La verdad, no tuvimos un contacto ya en lo absoluto con ella hasta que se reincorporó a sus llamados, a sus ensayos y todo perfectamente bien. Y ella como es una cola. Es súper profesional. No, hombre, perfectamente bien. Ay, qué bueno. Es una gran profesional. Teatro Moliere, ¿verdad? Teatro Moliere, pero acuérdate que es una onda... ¿No está muy frío? Lo vamos a calentar. ¡Ay! Bueno, Rodrigo viene con todo. Sí, 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 sí. Y además, no, pero acuérdate que es una onda sensorial. Va a ser la única y primera vez que tú vives en el teatro una tormenta que la gente va a tener que comprar, ¿cómo se llaman ponchos estos? Imperneables. Imperneables, si no te quieres mojar. Te van a caer rayos junto, te va a caer el agua, un huracán en medio, o sea, es una onda... O sea, Universal Studios se va a quedar... Exacto, no, agársela a onda, es como tener una atracción de Universal Studios o Disney. Ay, qué bien. O sea, que aparte, aparte de comprar el boleto, te va a comprar un imperneable. Si no te quieres mojar. Luego el doctor y luego la vida. Pero te lo vas a pasar bruto. Pero lo bailado no te lo quitan. Exacto. La gripa más feliz. No, es que lo dijiste tal cual, como una atracción de Disney o Universal. Claro. ¿Cuándo debutas? ¿Qué me dijo qué? ¿Cuándo debutas? Ah, le entendí otra cosa. Debutas. ¿Qué gacho? Con B, con B. Ahí te va. Es el jueves 18 de octubre, ahí el Teatro Molière. Arrancamos, ahí van a estar ustedes, por supuesto, haciendo poder, mojándose y viviendo ahí toda la experiencia de capricho, que también te la vas a poder tomar. Ah, qué bonito. Es la primera vez que te vas a poder tomar y beber un espectáculo. ¿En serio? Lo hueles, lo tomas, lo sientes, por todos lados. Es una experiencia de verdad única. Vale mucho la pena vivirlo. Me la estás vendiendo muy bien, amigo. Me encanta. Muy bien. Me encanta. Ya estoy con la actual intriga. Te lo digo en serio. Te tengo que cambiar de tema. ¿Pero cómo por qué? ¿Te obligan? Sí. ¿Nuestra directora nos obliga? La voz es más allá. Ay, jefa. Jefa. Bueno, está bien. Si la jefa lo dice, hay que hacerlo. Mi jefa. Se llama Laura Flores por si le quiere reclamar. No, le mandamos decirse a doña Laura. Oye, el chico que dice ser tu hijo. ¿Está usted albureando? No, el muchacho. Ok, el chicuelo, el muchacho. Es que viste a Gallegos ayer, ¿verdad? Saludos al chucho. Exactamente. Al chicuelo. Al chucho. ¿Qué pasó con ese muchacho? Mira, pasó que estábamos en una posición muy amable de nuestra parte. Yo, personalmente, viendo todo el asunto en comunicación. Y a mí me cayó muy gordo que publicara nuestras conversaciones. De acuerdo. Las publicara, incluso las vendiera, porque supuestamente se vendió. Entonces, se está viendo todo a puerta cerrada ya con el abogado y con su familia y todo para que eso avance y pues veamos qué pasa. ¿Y si es tu hijo? Cuando yo sepa, pues yo digo, yo lo veo complicado, muy complicado, no puedo entrar aquí en detalles, pero, o sea, lo veo complicadón. O sea, a ver, la mamá. Sí. El papá. Sí. Sexo, bebé. ¿Tuviste sexo con la mamá de este chico o no? No. No, penetración, no. Ay, casi. Ay. ¿Qué tal fue la declaración? Muy fuerte. No hubo penetración. Pues casi se ha dicho. Muy técnica, muy técnica. O sea, sí, la verdad. Claro. Al estilo Mónica Le Winsky o qué. Coqueteo, coqueteo. Ándale, Le Winscaso. Le Winscaso, pero... En una de esas, ¿eh? Pues qué potente error, Rodrigo, en ese caso. O el Espíritu Santo. O está viendo el mismísimo Espíritu Santo en persona. Exacto. O el buchecito, ¿no? Pues nos harían también. ¡Ah, no! Hay mucho. Por eso vamos a averiguar el misterioso caso del chamaco. Y ya hablamos, les platicaremos qué pasa. Pero nos dices, ¿no? Si sí o sí. Ah, no, claro. Por supuesto, todo se viene así. Desde luego. Pero el proceso sí lo manejamos a puertas cerradas. Pero no pueden con eso. Si es sí. Pues hay que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Si es sí, hay que hacer las cosas como deben de ser. Y recuperar el tiempo perdido. Es muy correcto. No solo económicamente, sino a lo cercano. Que haya capricho ahí. No, y sobre todo esto, hombre. Cuando estoy en un momento en tu vida en que... Pues no, no. Te puedes dar el lujo de ser lo que se te pegue la gana, pero eso también implica que lo hagas bien hecho. Claro. O sea, entonces aquí tengo todo el apoyo de mi mujer, que anda por ahí, Carla. O sea, está todo clarísimo, entendido. Ay, qué bueno, qué bueno. Hay que hacer las cosas bien hechas. Qué bueno. Amigo, gracias por estar aquí. ¿O te ves me corres? Ya. ¿Por qué siempre le dices y me corres? Un saludo de Mamelis a Galindo, tú. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No que no! ¡No que no! Bye. Me cayó muy bien. Ven, ven, Rodrigo, ven. A ver. Muy bien, ven. Hijo. Me lo reinó. Pues es que estás en de primera mano. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, amigo? La amistad de tantos años. La lealtad. O sea... Oye, está guapísima esta chava. No, sí, ¿sabe qué? La venganza. La venganza es un claro que se paga el frío. Y esta... Si es Melisa Galindo o no es Melisa Galindo. No, no ve cómo reaccioné yo. Pues así es, ya está. Bueno, somos caprichosos. Carguenme. Pero fíjense que la vean en escena. Fíjense que la vean el martes. Es guapísima. Es muy bonita de entrada. No, no, no. Si le tienen un buen concepto, ahora que la vean. Tenemos una nueva gran estrella, de verdad. Qué buena onda. Para apoyar y que represente a México dignamente a nivel mundial. Muy bien. Muchas gracias. Me caíste a los chiles, Rodrigo. Síguenme, los quiero mucho. Felicidades. Me caíste muy bien. No, hombre, encantadísimo.